Siendo la violencia hacia la mujer uno de los mayores índices de denuncias en la región, la libertad, el presidente de la Junta de Fiscales, Luis Cortés Albán, manifestó que es competencia de todos tratar de dar solución a esos problemas. El tema de la violencia que existe, la vulneración de los derechos humanos, la vulneración de la mujer, la vulneración de los niños, la vulneración de género. Yo creo que es competencia de todos nosotros tratar de dar solución a estos problemas que día a día se van incrementando, vulnerando los derechos de las personas y de los más afectados que son las mujeres y los niños. Asimismo, dijo que la violencia a la mujer está aumentando en un 5% aproximadamente en lo que va del año. Es por ello que se viene trabajando con los clubes de madres, visitando diferentes centros educativos. Y esto es un tema educativo, decirles a las mujeres, a las damas, que a la primera agresión denuncien. Muchas mujeres, muchas damas tienen temor de denunciar porque por el tema económico a veces no tienen dónde ir y entonces, digamos, sufren la agresión de su pareja. También pide una mayor inversión en la creación de casas para refugios para las mujeres víctimas de violencia. Debemos hacer alianzas estratégicas con todas las entidades privadas y públicas para crear casas de refugio, que eso nos falta, casas de refugio. ¿Y que las de muchas de ellas sean escuchadas también por las comisarías? Porque a veces no lo toman en sí. Sí, por eso le digo, es un tema de todos. Yo creo que la policía también se está haciendo los esfuerzos necesarios, también sé que la policía se está haciendo los esfuerzos necesarios para crear, y que tienen la Fiscalía de Policía Especializada. Yo creo que sí, se están haciendo todos los esfuerzos para ello. Se está coordinando permanentemente con la Policía Nacional. Ya en las comisarías hay damas policías por cuestión de afinidad de género, que son las que primero recesionan la denuncia. Dentro de las visitas que se realizan a los centros educativos, es buscar la prevención y que sean los estudiantes quienes puedan denunciar cualquier tipo de violencia dentro de sus hogares. ¡Gracias!